Alerta, Flotus Power, Jill Biden sale de la sombra para intentar salvar al presidente. En un giro inesperado, digno de telenovela, Jill Biden, la primera dama más audaz desde la invención del Spanglish, ha decidido ponerse la capa de superheroína para rescatar al presidente Joe Biden de una catástrofe política. Como si de una abuela latina con chancla en manos se tratara, Jill ha salido al quite para salvar el pellejo del buen Joe en estos tiempos turbulentos. Todo comenzó tras un debate presidencial que fue más desastroso que un taco mal envuelto. En un evento posterior, Jill, con su sonrisa de yo mando aquí, le dijo a Joe, Joe, hiciste un gran trabajo, respondiste todas las preguntas. Claro, las preguntas se respondieron, pero las respuestas, bueno, digamos que ni en Spanglish, se entendieron. Los medios y las redes sociales no han dejado de cacarear sobre la creciente influencia de la primera dama. Es como si Jill se hubiera graduado con honores de la escuela de mami latina, dirigiendo todo desde la sombra con la ayuda de su fiel asesor, Anthony Bernal, a quien algunos ya comparan con Rasputin, pero en versión moderna y con menos pelo. La estrategia de Jill no se queda en los eventos públicos. En privado, la primera dama ha puesto las cartas sobre la mesa insistiendo en que Joe siga en la carrera presidencial. Hasta los nietos están en el ajo, con la consigna de levántate y sigue luchando, durante las reuniones familiares, al puro estilo de la familia peluche. Y por si fuera poco, en una reciente entrevista con Vogue, Jill dejó claro que no se van a dejar caer tan fácil. No permitiremos que esos 90 minutos definan los cuatro años de Joe como presidente. Seguiremos luchando, declaró, demostrando que la resiliencia está en el ADN de los Biden. La gran pregunta es, ¿qué más están dispuestos a hacer los Biden para quedarse en la Casa Blanca? La respuesta, como en cualquier buen culebrón, sigue siendo un misterio. Mientras tanto, la mayoría de los votantes tiene serias dudas sobre la capacidad de Joe para seguir al mando, con un contundente 72% diciendo, no, gracias, a su salud mental y capacidad cognitiva. Sin embargo, como bien sabe cualquier hispano que haya crecido con un regaño de su abuela, nunca subestimes el poder de una mujer decidida. Jill Biden está demostrando que, cuando se trata de la familia, no hay nada que no pueda lograr, incluso si eso significa poner a su esposo de vuelta en la lucha presidencial chancla en mano.